Muerte con propósito. Gloria a Jesús. Amado, entendemos por las Escrituras, todo aquel que lee la Biblia entiende que Jesús tenía un objetivo principal para venir aquí a la tierra. Él dijo claramente, yo he venido para salvar, para rescatar lo que se había perdido. El Señor quería devolverle al ser humano lo que perdió en el vuelto de Neven, que es la relación que tenía Adán con su padre. Esta es la palabra que se utiliza cuando Dios dice que cuando él comiere del árbol, ciertamente él moriría. Usted ve, amado, que humanamente el hombre quedó vivo, pero la separación de Dios del hombre, esto se refiere a muerte. Por eso usted ve que cuando el padre del hijo pródigo ve que su hijo vuelve, le dice a su hermano, este tu hermano era muerto y ahora vuelve. Es decir, cuando se separa de Dios, cuando usted no tiene relación con Dios, la Biblia le llama que usted está muerto. Gloria a Dios. Aleluya. Escúseme, amado, se lo voy a decir claro esta noche. Si usted no se está preocupando por tener una relación con Dios, si usted no se está preocupando por estar cerca de Dios, lamentablemente la Biblia me dice a mí que usted está muerto, tiene que resucitar, tiene que volver a vivir. Aleluya, gloria a Diosa. Y el Señor vino para restaurar lo que se había perdido, que hay una relación de Diosa para con el hombre. Pero esto cuando él llega, causó muchas cosas porque había cierto entendimiento. Habían personas que tenían un conocimiento, pero ellos no entendían que el conocimiento que ellos tenían era hasta que llegara la gracia, gloria, y era hasta que llegara aquel que quitaba el velo. Por eso ellos no aceptaron al Señor, el velo permaneció en los ojos de ellos, ellos permanecieron vendados. Habían personas que aún sabían y entendían que este hombre podía ser el Cristo, aquel que había de venir a la tierra. Pero como no querían perder su posición, como querían seguir sentándose en los primeros lugares, como ellos querían seguir estando, siendo admirados por la gente, no aceptaban, gloria a Diosa, los que tenían delante no aceptaban, que aquel que se llamaba el Cristo estaba delante de ellos, gloria a Diosa. Yo creo que hay tiempo de olvidarnos de los primeros asientos. Yo creo que hay tiempo de olvidarnos de lo que la gente diga, de lo que la gente piense. Yo creo que hay tiempo de olvidarnos de la apariencia para poder hacer el calmo al Rey que vive, al Rey de gloria. Estamos muchas veces preocupados de lo que la gente va a hablar. Estamos muchas veces preocupados de lo que la gente va a decir. Estamos muchas veces preocupados si vamos a perder lo que antes teníamos amados. La Biblia me dice a mí que de nuevo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas ya han pasado, como que todavía nos preocupamos tanto por las cosas viejas, como que todavía amamos tanto las cosas viejas, como que ya salimos de Egipto. Y como quiera, queremos la comida de Egipto, como que salimos de Egipto. Y queremos los dioses de Egipto, queremos las ropas de Egipto, tenemos la mala maña de Egipto. Ya es el tiempo amado de que nosotros nos despojemos. Ya es el tiempo amado de que lo que no es de Diosa salga de nuestra vida. Es un nuevo tiempo. No estamos en el tiempo de la ley, no estamos en el tiempo de la gracia. Llámelo ojo por ojo, llámelo o el diente por diente. A ver el que te hiere, presenta en la otra mejilla. A ver el que va contigo, una mecha de comer dos millas. Estamos en el tiempo, estamos demasiado cerrados a las cosas de esta tierra. Estamos demasiado cerrados a los que nos ofrecen el mundo. Tenemos que entrar en una nueva dimensión. Hablamos muy bonito, predicamos muy bonito. Pero todavía tenemos que despojarnos. Padre, te amo Jesús. Te adoro Dios. Espíritu Santo es como tú quieras, gloria a Dios. Saba, raba, vaya. Ey, papá, te adoro. Y voy a seguir por ahí, gloria a Dios. Aleluya. Tanta gente que predican bonito, gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé, esto me está confrontando. Tengo un problema esta noche, gloria a Dios. Porque cuando leo que David me busco el arca. La Biblia dice, pastor, que cuando David se va del arca. Ya yo me he salido el mensaje. Hace rato yo me hablo de lo que yo quiero, la gloria a Dios. A mí me encuentro que cuando David se va del arca. La Biblia dice que miento. David se va del arca. Había gente que iban lanzando. Había gente que iban brincando. Había gente que iban contentos. Pero para sorpresa, cuando me estoy leyendo. Veo que no era de la tribu de David. Que se va del arca. Que lo que te estoy diciendo. Lo que he de entender es. Que había gente danzando. Cuando solamente está del arca. Pero no estaba la presencia. Dentro del arca. Y esto me confunda. Hay demasiada experiencia. Se predica muy lindo. Pero no hay problema. Cuando viene a ver. El que más va a ser mi cara. Todavía no tiene a Dios. Cuando viene a ver. El que más se quiten el arce. No se trata arrepentimiento. ¡Pobre teador!